Marcelino, mejor conocido como el charalero, ha asistido a infinidad de juegos de los naranjeros, además de seis series del Caribe. Su apodo surgió de las ventas de charales que aún realiza además de diferentes frituras. Originario de Michoacán, Marcelino tiene cerca de 30 años viviendo en Hermosillo donde es muy conocido y respetado por su trabajo. Después de tantos años tiene muchas anécdotas, pero la que él define como la mejor es haber visto jugar a la máxima figura de los naranjeros, Héctor Espino. Respecto a los singulares gritos que realiza, comenta que esas son cosas muy bonitas que le nacen y que a la gente les gusta. Y por la gente todo eso a veces le agrada. Yo a veces gritaba, ¡charalitos envenenados! Ay, la gente dice, ¡ay, cómo envenenados! Y les gustó ese grito y lo seguí por un tiempo. Y así, ahí está, muy a gusto, trabajando, trabajando. ¿Ese fue el primer grito? No, son varios, son varios. A ver, ¿otro? Todo es de, de, entonces agarro así de incógnita. Y les digo, ¡bueno, qué, van a comprar o no! Si no, para tirarlos. Y la gente, ¡ay, charalero! Y bla, bla, bla. Y ya vienen y me compran una bolsita. Y así. Marcelino afirmó tener toda la fe en que los yaquis ganarán esta serie del Caribe, en la que los aficionados al béisbol también tendrán la oportunidad de tener la presencia del charalero. ¡Ay, chicharrón! Esos son los gritos del charalero. Para Unirradionoticias.com, Elvidea Ayala.